¡Hola! Yo soy Angie y hoy es mi cumpleaños. Y sí, qué triste que mi cumpleaños caiga un día lunes. No se puede ir a festejar como es debido. El día de hoy les traigo un video reacción de unos clics de felicitaciones que me grabaron mis amigos y familiares hace un año en la fiesta que realicé por mi cumpleaños número 21. La idea inicial de que graben estos videos era que cuenten una de tantas historias que les venga a la mente que hemos vivido con esa persona. Y bueno, quise reaccionar a estos clips en este día ya que no puedo ver el día de hoy a todos ellos. Entonces, recordar sus buenos deseos para mi cumpleaños porque amo los cumpleaños. Me hace feliz. Mi amigo Jeff me ayudó a grabar estos clips que ustedes van a ver a continuación y yo voy a ir reaccionando aquí en vivo con ustedes. Entonces, ok, vamos a empezar con el video number one que es el de mi Bifi y mejor amiga, la More. Así que vamos a ver. Hola, More. Bueno, una anécdota que tengo contigo de muchas que tenemos. Una que recuerdo mucho es cuando fuiste a Ambato a verme que terminaba el semestre. Por cierto, que me quedé en su pletorio. Y nos fuimos escapaditas a la playa. Eso recuerdo mucho y ojalá y se repita. Contexto. La More es un año mayor para mí, así que ella se graduó una generación antes que yo. Entonces, yo no podía más. Yo la extrañaba demasiado y aproveché las vacaciones que tuvimos por... No me acuerdo por qué. Pero tuvimos vacaciones. Eran como uno o dos días, una cosa así. Así que fui a Ambato, la visité. Le cociné macarrones con atún, que me encanta cómo me quedan unos macarrones con atún. Y ya después de eso, la More dijo, ¿sabes qué? Vámonos a la playa. Y yo dije, ¿por qué no vamos a la playa? Así que nos fuimos a la playa. La pasamos chévere. Te amo mucho, More. Gracias por recordarme ese momento. Son unos de tantos, como tú dices. Y lo importante aquí es seguir construyendo nuestra historia todos los días. El segundo video es de mi primo Mauricio. Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Bueno, una de las anécdotas que tengo de ti. Recuerdo que siempre iba a tu casa a pasar ahí con Dennis y que me acuerdo también que sabías cantar bastante. Sabías cantar bastante con la U-Lady y eso es una de las cosas que recuerdo de ti cuando eras pequeño. Sí me acuerdo que me gustaba bastante bailar y cantar. De hecho, una vez se nos ocurrió la grandiosa idea de ponernos tacones y nos subimos a bailar encima de una cómoda. Básicamente un mueble que es grande, la parte de arriba es toda plana y en la parte de abajo pues tenía cajones. Tenía una altura como un metro aproximadamente. Toda esa parte plana que tenía encima la utilizábamos como pista de baile. O sea, ese era nuestro escenario. Entonces se nos ocurrió la grandiosa idea como les digo de ponernos tacones. Entonces estaba mi prima, mi primo, el hermano de Yuli y yo. Yo estaba en este lado en el filo, es decir, para mi zona no había nada más que el piso. Y en cambio para la zona de acá de la otra esquina estaba la cama y en la espalda estaba una pared. Ok, entonces nos ponemos a bailar, a bailar, a bailar y como estábamos con tacones y esta cómoda estaba nuevita literal, tenía el barniz súper nuevo, nada desgastado. Entonces me resbalé. Se me rejaló el tacón y yo me caí con las piernas abiertas y me golpeé en la parte del bikini. Ustedes no saben el dolor tan que yo recuerdo cuando me acuerdo de esa historia. Entonces cuando yo me caí yo me quedé seca del dolor y luego grité, grité con todas mis fuerzas y recuerdo que mi primo Jefferson vino corriendo y me amarcó y me llevó hacia afuera. afuera me parece que estaba la mami de Yuli, otro tío mío, me parece que también mi abuelita. Entonces ellos me trataron de auxiliar. Sentía esa sensación como cuando quieres orinar pero no tienes nada que orinar. Era horrible. Me cosaron en la cama, me dieron una medicación y me ponían cositas allá abajo como para que me alivie el dolor. Que además de eso esa parte del cuerpo me quedó muy sentida por así decirlo o más bien no sé. Gracias moto por interrumpirme. A veces cuando hago ciertas posiciones con mis piernas o cuando me subo a las motos y no me siento cómodamente me suele doler esta parte del cuerpo. Y creo que es por esa y otras razones más que estoy muy miedosa en subirme a cosas un poco altas y también que veo casi todo como un riesgo. O sea, me da demasiado miedo. Yo digo no. ¿Me puede pasar algo? No. Por eso es muy raro que ustedes vean a Angie subirse en árboles o a lugares muy altos. Y se le ocurrió al sol prenderse para brillar junto a mí en mi cumpleaños. No importa la iluminación vamos a seguir grabando este video. El siguiente video es de Mayu una amiga mía. Casi toda la vida hemos estado relacionadas con los mismos círculos de amigos pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ser amigas hasta que se hizo novia de mi primo que es Mauricio el chico que vieron en el click anterior a medida que creció su relación amorosa la fuimos conociendo más se integró a la familia y ya nos hicimos amigas así que obviamente la tenía que invitar a mi fiesta de cumpleaños porque Mayu es una persona increíble y la quiero demasiado. Hola Angie recuerda la anécdota que tuvimos en el Coca que te acompañamos a comprar vestidos te probabas uno y otro y no te gustaba cómo te quedaba y de ahí te compraste uno que te gustó mucho a nosotras también y viniste a sacar Shushu Findi y tu mami no te lo dejó poner eso en el chat mami ¿por qué eres así? ¿por qué me haces sentir mal? ese día me sentí como una mierda les confieso sí lo siento digo muchas lisuras y tengo que censurar ahora esa palabra ok ese día íbamos a despedir el año 2019 y empezaba el año 2020 desde ahí tenía que saber que algo iba a salir mal que algo iba a estar mal en ese año quería el vestido para año nuevo entonces fuimos a comprar verdaderamente no había nada que me convenciera hasta que encontré ese vestido ese vestido me gustó mucho pero igual no me terminaba de convencer porque muestra mucha carne y en esos tiempos digamos que mi autoestima no estaba en los cielos sino en un nivel medio bajo me estaba sintiendo mal estaba tratando de superar una crisis en mi relación amorosa y en mi vida personal entonces dije ¿sabes qué? me lo voy a poner me voy a sentir bichota a ver si se me sube el ánimo no lo sé a pesar de que no me sentía tan segura pero bueno compré el foco y un vestido que me costó 60 dólares y cuando se lo mostré a mi mami y me lo puse me dijo que si estaba loca que porque voy a gastar la plata en semejante barbaridad que me saque ese vestido y que no me lo ponga me dijo muchas cosas verdaderamente creo que hasta me insultó pero suelo bloquear lo que me hace sentir mierda es por eso que no lo recuerdo no me tocó nada más que ir a ponerme otra ropa me puse triste me puse a llorar no quería salir esa noche yo no hablé más con mi mami recuerdo que mi enamorado me decía que nos veamos que me iba a llevar a comer con su mamá que bla 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 y yo le dije en plan pídele permiso a mi mami porque ahorita no nos llevamos en efecto le pidió permiso y nos fuimos y él me dijo que qué había pasado y yo le conté todo esto y me dijo que mejor porque era muy corto banderitas rojas en ese momento no estábamos bien en la relación así que él era tan celoso y yo era una persona un poco insegura en ese punto de mi vida voy a dejar hasta ahí la historia pero el caso es que sí me sentí súper mal me sacé el vestido luego el vestido lo vendí unos meses después y ya quedé la siguiente historia es de mi primo y se llama Jampi hola Angie soy Jampier el primo que más ama de toda la familia el más loco más que encima de recordar es que siempre cuentan que cuando yo era chiquito y bueno tuve una mente más grande que mí yo recién nacido pasaba en cama durmiendo y tú llegaste y me moriste el dedo que casi me lo arrancaste te acuerdas mi mamá asustada creo que te pegó te habló y te fuiste corriendo como el chucky nunca me voy a olvidar de eso y nadie se va a olvidar en la familia te amo espero que siga cumpliendo muchos años más súper random eso es una anécdota una historia que claramente yo no recuerdo pero obviamente mis tíos sí me dicen que cuando yo lo vi a él de bebé le mordí el dedo pequeño del pie no sé qué tenía yo con morder pero también lo hice con mi otro primo con Gilmar y no era una mordedura normal sino que les mordía muy duro pido perdón por eso pero de verdad yo no recuerdo por qué lo hacía no lo sé cosas que pasan el siguiente video es de mi amigo Yalmar Yalmar lo conozco desde hace ya algunos años cuando yo fui a vivir a Puerto Viejo ahí fue cuando más frecuenté con él y me parece una persona increíble y como yo se lo dije visitarlo a él es lo mejor porque siempre te da una hospitalidad de primera hola mi nombre es Yalmar bueno una anécdota que tuve con Angie fue cuando me fue a visitar a Manta junto con Yuli y pues salimos a la discoteca muy plan y nos amanecimos prácticamente con unos amigos fuimos a Salsoteca donde habían prácticamente puros niches puras personas de harta salsa y pues nosotros ahí medio medio la hacíamos pero nada luego de eso eran como las 4 de la mañana más o menos decidí llevarlas a la playa a esa hora porque tenía plan en plan hacerlas bañar pero nadie va a la playa a las 4 de la mañana al menos de que se he hecho culo de borracho lastimosamente no quisieron me bañé yo solo ya una vez que me metí a la playa luego salí me las encuentro en el muelle dormidas prácticamente me tocó levantarlas mojarlas y pues a esa hora estaban súper enojadas conmigo porque cuando tenían sueño estaban cansadas y nada luego de eso nos fuimos a la casa y la pasamos súper bien gracias la verdad que hemos hecho huevadas hemos hecho huevadas pero gracias gracias que nunca nos ha pasado nada malo pero son cosas que no vamos a volver a hacer ahora viene uno de mis primos pequeños él se llama Patricio él y yo hablamos muy poco pero lo aprecio bastante lo conozco desde que nació tengo recuerdos vagos de mi tía en la cama y él ahí ahí un bebecito así que vamos a ver qué me dice Patricio hola soy Patricio primo de la Diana bueno si mi familia me dice Diana desde que me dice preadolescente me encanta que me digan Angie pero toda la vida me han dicho Diana yo quería contar primero que es una persona muy chévere me cae bien aunque claro casi no compartimos mucho como primos porque yo soy más pequeña y ella más grande pero siempre con los pocos momentos que he pasado con ella siempre me ha traído una buena vibra siempre ha sido una buena prima y siempre hay una pizca especial en ella que no se podría expresar a sin prevista pero nos atrae bastante su singularidad creo que más sería su personalidad esa pizca para definirla así una anécdota que he tenido con ella cuando venía acá a la casa de mi tía y pasábamos tiempo con ella mi hermana y el Dennis siempre jugábamos o hacíamos cualquier travesura por el estilo siempre me acuerdo de sus momentos y son muy especiales y si de pequeños jugábamos hubo un tiempo en el que jugábamos bastante y si se hizo se hizo locuras el siguiente clip es de mi prima Leslie que le decimos Lesslo con ella tengo una mejor relación la quiero demasiado hemos tenido una convivencia cercana desde que somos pequeñas yo la iba a buscar jugábamos ella a veces iba a mi casa nos divertíamos mucho a veces nos enojábamos porque ella tenía una peculiaridad y era que se sabía robar mis juguetes nos enojábamos un poco pero sinceramente nadie puede estar enojado con nadie esta familia es puro amor y paz hola mi nombre es Leslie y bueno la mejor anécdota que tengo con Dayana bueno es desde antes porque ella fue la primera prima con la que conviví prácticamente un poco más y fue desde antes cuando en ese tiempo hacíamos Music List era antes y bueno ya le enseñaba hacer transiciones y cosas así y bueno desde allí bueno la conocí un poco mejor es una excelente persona y tiene una personalidad muy divertida y pues es muy sincera a la hora de hablar con ella y eso es una de las cosas que más me gusta de ella y sí en efecto soy malísima para las transiciones y antes lo que hoy se conoce como TikTok para los nuevos integrantes de esta plataforma antes eran Musical.ly y eran puras transiciones entonces yo no era buena para aquello y mi prima me enseñaba porque ella sí era una crack en transiciones el siguiente video es de mi primo Gilmar o como yo más le digo Anthony hola Angie soy Gilmar tu primo favorito te quiero decir unas palabras por felicitaciones por tu cumpleaños que sigas tu carrera sigas tus tus metas tus sueños y que mejores tu vocabulario al hablar sí soy pido perdón pero a veces no puedo dejar de decir lisuras muchas felicidades disfrútala pasen familia te quiero mucho te quiero mucho como persona te estimo mucho como prima y eso te mando muchos abrazos y feliz cumpleaños prima ay gracias qué bonitas palabras yo también te quiero mucho uy mi computadora sonando el siguiente video es de mi prima Natalie con Nat tengo bonitos recuerdos recuerdo con ella yo iba a visitarla a su casa sabía ir a dormir con ella por todo el fin de su casa estaba como a una hora aproximadamente de la mía y era muy bonito poder ir a pasar rato con ella hola preciosa espero que tengas un hermoso cumpleaños te queremos mucho y solo quiero hacerte acuerdo de santo domingo de cuando estábamos en los juegos y empezaste a llorar demasiado y empezabas a gritar que te bajen te acuerdas nunca me voy a olvidar de esa anécdota tan chistosa y divertida pero aún éramos unas niñas te quiero muchísimo y te aprecio que la pases de lo mejor ay esa es mi chichera estábamos en un juego mecánico era el martillo yo me subí pero cuando ya eso empezó a dar vueltas y ya me pusieron de cabeza literal sentía que me caía que todo se me iba pero yo uy un drama yo lloré yo grité yo pedía que me bajen a gritos y todo el mundo se reía de mí lo siento pero no sé por qué pasó el siguiente click es de mi prima Daniela ella también es una prima mayor para mí con ella tengo muchas historias recuerdo cuando iba a dormir a su casa la pasaba increíble siempre tenía juguetes chéveres tuvimos buenas convivencias recuerdo que una vez ella dijo ¿qué tal si fumábamos? así que enrollamos papel higiénico y le prendíamos fuego y disque hacíamos como si fumábamos o sea ella era súper súper gracioso buenos momentos igual vamos a ver qué me dice hola buenas noches soy Daniela Vázquez soy prima de Angie bueno una anécdota que tengo con ella es cuando vivíamos juntas en Quito fue un tiempo muy bonito nunca había compartido con ella tan íntimamente entonces fueron unos meses muy chéveres en los que la pude conocer un poquito más y puedo decir que Angie es una persona muy sincera muy amable muy entregada a su familia y siempre me acuerdo cuando llegaba después del prepo con cada locura me acuerdo una vez que llegó hecho piercing me acuerdo cuando llegó comprando muchísimo maquillaje y siempre fue muy bonito saber de cada una de sus aventuras después del prepo te quiero mucho primita que cumples muchísimos muchísimos años más que Diosita te bendiga siempre y siempre podrás contar conmigo te mando un abrazo gracias prima un abrazo igual y en este día se necesita el abrazo fue bonito el tiempo que vivimos juntas tengo algunas historias que les conté por aquí por el canal incluida esa de cuando me dice el piercing ahora viene el click de mi amiga Fer Fer ustedes ya la conocen ya la he mostrado aquí en el canal hola Angie quiero en primer lugar que sepas que te quiero mucho y la mejor anécdota que tengo contigo es cuando viajamos con el grupo de biología y la pasamos super chévere también el paseo a la playa fue super bacán viajar contigo es todo un éxito así que deseo de mucho corazón que cumplas más viajes y que en este cumpleaños sea lo mejor para ti te quiero mucho y anhelo volver a viajar contigo porque realmente es algo sorprendente y este me has regalado un grato recuerdo al subir ese video a youtube así que parte de mis recuerdos están en youtube contigo y estoy muy agradecida por eso te quiero mucho si como les digo hay videitos en donde Fer sale acá en el canal este click que viene a continuación es de mi amiga Pao nunca voy a olvidar que cuando recién estábamos empezando nuestra amistad ella me preguntó si yo quería ser parte de las damas de sus 15 años siempre he dicho que sinceramente ella me invitó porque ella no tenía más opciones pero aún así no me importa yo soy feliz y me sentí demasiado contenta de que me haya tomado en cuenta y de todas maneras eso fue el inicio de una gran amistad así que Pao vamos a ver qué me dices hola soy Pao amiga cercana de Angie la anécdota que yo tengo con ella es que recuerdo que justamente en sexto curso cuando ya finalizábamos ese periodo nos escapamos al Parque Perla en la Guagrio y no asistimos ese día a clases a consecuencia de eso recuerdo que Angie se quedó en supletorios en la materia de inglés gracias ¿qué? no me había acordado de eso o sea no me acuerdo de eso me quedé en supletorio no me acuerdo no me acuerdo pido perdón por mi cerebro de Dori pero no me acuerdo sí me acuerdo que fuimos al paseo pero de ahí de resto no me acuerdo de haberme quedado supletorio pero bueno gracias Pao por compartirme esa historia ahora viene un click de mi amix que se llama Ale sinceramente Ale ha estado mi vida durante muchos años ya me siento demasiado feliz porque literal es como si fuera mi mejor amigo no tengo otro amigo macho con el que me lleve tan bien como me llevo hola soy Alejandro y soy muy amigo que risa si somos si somos ni bien empezamos ya confundiéndonos hola mi nombre es Alejandro Salazar un amigo cercano de Angie la anécdota que tengo con ella bueno tengo muchas pero de las que más recuerdo es cuando nos empezamos a conocer fue en cuarto de bachillerato donde yo me sentaba en la parte de atrás de ella y conversábamos bastante hasta que recuerdo que una vez nos preguntaban si los dos éramos novios y así es cuando así fue como comenzó esta gran amistad y ya lleva algunos añitos gracias sí a ver estábamos en cuarto curso que se le conoce como primero bachillerato ahí empezó nuestra amistad literal desde primero bachillerato y pues sí recuerdo mucho que me decían y me preguntaban si es que era mi novio o si es que me gustaba y tantas cosas y yo sí como que no recuerdo que incluso una vez yo le pregunté a Fer y le dije tú crees que yo le guste a Ale porque hablábamos mucho honestamente él me buscaba yo lo buscaba y todo el tiempo pasábamos juntos y Fer me acuerdo que me dijo no no le gustas tú no le caes bien y yo dije ok y ya desde ahí dije sabes que ese pensamiento lo borró de memoria y voy a seguir siendo amiga de Ale porque como les digo desde el principio de Ale me cayó súper bien y nada le hemos pasado increíble entre chupas y locuras luego que una vez se emborrachó entonces yo lo llevé a la cama se vomitó esos pedazos y yo ahí traté de llevarle todo lo que podía desde ahí dije este man va a ser mi pana por siempre Ale te mando un beso te quiero muchísimo a continuación que imprudencia a continuación viene un click de mi amiguita Jelly Jelly Carabajo es una gran amiga que la vida me regaló de igual forma la conozco desde cuarto curso y hemos tenido una muy bonita amistad entre medio de tantas cosas recuerdo una vez que ella pensaba que yo estaba saliendo con su novio o sea que su novio le ponían los cachos conmigo random pero negativo nunca sucedió yo sabía que él tenía su enamorada que sabía que era ella pero no la conocía en ese entonces aclaramos este problema y nos hicimos súper panas hasta el día de hoy seguimos siendo amigas estamos igualmente en la misma universidad y nada feliz de tenerla en mi vida hola yo soy Jelly la historia que tengo con Angie fue en enero ella me acompañó una práctica que tenía de la universidad y bueno pues durante el viaje fuimos en un trailer porque nos llevó un amigo de nosotras en esa travesía del viaje yo tenía una exposición le di la exposición en el viaje gracias a Angie porque ella me prestó su celular no me acuerdo que te presté el celular ya ven ya ven como tengo cerebro de Dori no me acuerdo y lo chistoso de aquí es que cuando aplantamos nos aplantamos nos detuvimos en un comedor porque ya eran como las 8 de la mañana donde tenía que dar mi exposición entonces Angie y el chofer que era nuestro amigo se fueron a comer pero resulta que el teléfono de Angie ya se iba a apagar y yo le llamé a ella para que me prestara su cargador y conectarlo enseguida y en ese rato de que Angie iba a venir había unas escaleras así larguitas altas y Angie por venir rápido y pasarme el cargador que el teléfono se apagaba fue donde ella se cayó se cayó desde el primer escalón al último y se cayó de nalga eso se los había contado en el video del viaje y literal fui así mi nalga en cada escalón que triste me dolió mucho cabe recalcar pero bueno valió la pena a Yelly le fue muy bien en esa exposición ay que bonita un beso baby te quiero mucho gracias por tus palabras y por recordarme de ese momento un poco doloroso y gracioso el video que viene a continuación es de la hermana gemela de Yelly es Jocelyn y también obviamente la conozco desde las mismas fechas hola soy Jocelyn he sido amiga de Angie por más de 4 años la conozco desde el colegio he tenido la oportunidad de ser su amiga por más de ya dije 4 años ya es normal que a veces uno se pone nervioso cuando está grabando y ya se confunde y no sabe ni qué decir hola soy Jocelyn he sido amiga de Angie por más de 4 años he tenido la oportunidad de conocerla desde el colegio y bueno una locura de Angie que recuerdo ahora reciente es en mi cumpleaños tuvimos la oportunidad de celebrarlo y pues Angie se emborrachó hasta las patas me vomitó toda la casa y pues mi mami pobrecita tuvo que limpiar todo eso es lo que recuerdo y pues Angie te quiero mucho y feliz cumpleaños gracias y si me acuerdo de ese día me hice pedazos lit no recuerdo absolutamente nada la mamá de ellas pues me contó algunas cosas que dije y que hice porque de ahí no me acuerdo en ese tema pues estaba con mi enamorado y era bien graciosa porque yo me fui a dormir con la mamá de ellas y dicen que mi enamorado vino y le ha dicho a la señora permiso 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 que se quite de ahí porque él se iba a acostar cuando me desperté y abrí los ojos y lo vi a él a mi lado sentí un alivio porque dije bueno al menos él está a mi lado porque les juro que perdí la memoria pero luego me vi y yo estaba así en blusa y dije verga que pasó y yo estaba en bra y ahí fue que me dijeron que me vomité y que por eso me sacaron esa camisa y ahí me pusieron me prestaron una camisa y me contaron todas las estupidez que hicimos fue muy gracioso a continuación vamos a ver un click de mi amiga Vanessa vanessa igual la conozco desde el primero bachillerato he tenido poca convivencia con ella pero a pesar de ello hemos tenido momentos muy gratos que nos han llenado momentos donde nos hemos dado un abrazo un afecto de cariño a veces nos hemos molestado pero nos llevamos bien siempre hubo una amistad buena entre las dos hola Angie que tal soy Vane desearte un feliz cumpleaños que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años te conozco desde el colegio hemos compartido muy poco pero todo el tiempo que hemos sabido compartir lo he sabido valorar y eres una excelente amiga que la pases muy bien que Dios te bendiga gracias gracias a continuación viene el click de mi amigo Jeffer Jeffer es el que me ayudó a grabar todos estos clicks con su teléfono y yo le pedí a él de favor que le diga a todos como tienen que grabar para que yo pueda conservar este bonito recuerdo que bueno que me ayudó ese día porque mi celular estaba muriendo y todos los clicks que tengo ese día se ha arruinado voy a ver que puedo recuperar y les voy a compartir un poco de lo que fue mi fiesta pero si es que no puedo ya saben por qué hola que tal yo soy Alex el nuevo integrante de los amigos de Angie y pues me recuerdo claramente la escena de la vez que fuimos a dormir a la casa de Yalmar y me recuerdo que había llegado a la compu con películas de terror creo que o películas para ver y me acuerdo que me encargaron la cocina y esas exquisitas palomitas que hice de caramelo ahora lo comento que la verdad si se quemaron no me digas no me digas ya sabíamos que estaban quemadas Jeff me hice comer palomitas quemadas porque así no era cuando llegué a mi casa me di cuenta que estaban mal hechas pero ese día yo era tipo no si están bien si están bien comete comete y qué pena pero bueno secreto revelado y esa es mi historia con Angie y todos porque literalmente falta con todos no solo con ella y ahora pues soy un nuevo amigo de ella y para qué una amistad súper bonita no pues qué secreto ya todos lo sabíamos y pues y una amistad muy bonita como él dice y por último pero no por eso menos importante la verdad no sé si poner esto el clip que van a ver a continuación es de mi enamorado que tenía en aquella época ya no somos pareja pero tratamos de llevarnos bien a pesar de todo hola me presento soy Orly Montoya ¿qué? ¿así está bien o no? está bien ok el novio de Angie Ojeda el día de hoy voy a compartir una pequeña anécdota sobre la típica que ha pasado con ella es cuando la conocí eso pasó por ahí en un mes de septiembre más o menos como hace dos años y medio no fue en octubre cuando yo estudiaba en el Hawking me acuerdo cuando la conocí y y entonces yo no era tan sociable y me acuerdo cuando yo la o sea la primera vez que nos vimos es muy gracioso porque cuando ella me conoció yo ella me había saludado me quedé de un beso en la mejilla y como bien no se había acostumbrado a eso me acuerdo que yo simplemente fue como que me retocí un poco y le di la mano o sea fue un poco como un poco extraño de parte de ella pero fue gracioso la verdad y desde ahí comenzó nuestra historia de amor y normalmente ya voy para tres años con ella y me siento muy feliz por eso y sobre todo estoy muy orgulloso porque esa mujer es muy increíble la verdad es muy increíble y yo estoy afortunado de estar con ella y no sé me gusta demasiado y solo espero que esta historia continúe bastante y bueno esa es mi pequeña anécdota porque tengo mucho que contar pero la verdad esa es una de las anécdotas que yo más recuerdo y que me dan un poco de gracia porque o sea me río demasiado con eso y eso creo que lo vale todo para tanto como para ahí como para mí así que bueno si ves este video espero que lo disfrutes recuerda que te amo demasiado y que cualquier cosa puedas contar conmigo siempre en las buenas y en las malas y sabes que siempre voy a estar para ti te amo mucho te amo esa historia pues obviamente nunca lo voy a olvidar y nada gracias este por lo que me dijiste también gracias a todos por sus buenos deseos por por todo el cariño que me brindaron a través de estos videitos quiero agradecerles por haber visto este video espero que les haya gustado nos vemos el próximo lunes con un nuevo video gracias por ver este video un beso para ustedes un beso para todos un beso para mi familia los quiero muchísimo y nos vemos el lunes ya les dije eso pero igual chao feliz cumpleaños a mi y si la corona es porque hoy es mi cumpleaños un beso para mi un beso para mi ¡Gracias!